La Iglesia de Jesucristo Me guían generosas Hasta habitantes que hablan Idiomas e identidades inesperadas Kilómetros y kilómetros De letras sobre líneas hay lápiz Me muestran un mundo Que ya es mi mundo Nuevos nombres Otros orígenes, otras ortografías Pasillos por párrafos, puentes, entre páginas Relatos entre rincones y renglones Suenan las sílabas, ya no me siento sola No me siento sola Todas estamos trazando este texto Uniendo con nuestras voces de vecinas y vecinos Versos de este libro que es Vitoria Gasteiz Yendo y andando por este abecidario ¡Felicidario! ¡Felicidario! Sistemas de acogida que no generen personas refugiadas De primera clase y de segunda Reivindicamos nueva gramática Que garanticen el acceso a derechos Vivienda, trabajo, prestaciones sociales Educativas, sanitaria, culturales Reivindicamos una nueva ortografía O mejor dicho, otrografía Que combata las faltas de discriminación, racismo y xenofobia Hizki guztiekin osatutako bisikidetza baten alde. Somalia. Donetsk. Ukraina. Venezuela. Yemen.